Balance o rock Balance o rock Balance o rock Balance o rock Ahora niñas Balance o rock Me encontré a las 3 de la mañana Estaba en la barra americana Luz camiones pasaba Y a mí me saludaba A las 3 de la mañana En la barra americana Todos Balance o rock Balance o rock Balance o rock Balance o rock Y ahora niñas Balance o rock Es que rock and roll Dos chapales ya montado En la calle de princesa Casi toda su riqueza Batería, pandereta Dos carras, tres torpedas Y un taxi con bocina Pero nadie se asesina Que tiene un guardia civil Con la música Con la música Otra parte Balance o rock 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 Este rock and roll La última La última Balance o rock Del rock and roll Es que rock and roll ¡Gracias!